Resucitó, resucitó Aleluya, 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 Aleluya Resucitó La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? Resucitó 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 Aleluya, 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 Resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que respalde Jesús entre los muertos, rompiendo las atoradas de la muerte, esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Pues buenas noches mis hermanos y hermanas, nos encontramos en este lugar santo, en medio de la altada, Jesús que viene a alimentarnos, Jesús que viene a darse con nosotros, Jesús que como buen pastor, quiere cumplir, quiere llenar, quiere satisfacer nuestras necesidades. Y a veces en nuestra vida yo creo que vivimos momentos difíciles y necesitamos del Señor. Y por eso vamos a poner delante de Él nuestras fragilidades, nuestros pecados, nuestros momentos en los cuales le hemos fallado a Dios y le damos su perdón y su gracia. Tú que has destruido el pecado y la muerte por tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera por la resurrección de tu Hijo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que te das, tú que das la alegría a los hijos y la vida a los cuerpos por tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida de Dios. Amén. Oremos. Concedernos, Dios Todopoderoso, que quienes celebramos los misterios de la resurrección del Señor, merezcamos alcanzar el costo de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, algunos de los que habían dispersado, huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos. Muchos chistriotas y sininicenses, que al llegar a Antioquía, comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús. Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces, Bernabé partió hacia Tarso en busca de sábado. Y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡A la ven al Señor, todos los pueblos! ¡Aleluya! ¡A la ven al Señor, todos los pueblos! ¡Aleluya! ¡A la ven al Señor, todos los pueblos! ¡Aleluya! De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán las villas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los miliseos, contigo y el gloria serán como los hijos. ¡A la ven al Señor, todos los pueblos! ¡Aleluya! Y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos! ¡A la ven al Señor, todos los pueblos! ¡Aleluya! El Señor, el Señor, registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convirtiendo en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. ¡A la ven al Señor, todos los pueblos! ¡Aleluya! 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 El Señor, todos los pueblos! ¡Aleluya! 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 y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaban, ¿hasta cuánto nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dídanos claramente. Jesús le respondió, ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Menazaron, menazaron mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que la sangre de los mártires es en el hielo de cristianos. De hecho, fue uno de los primeros padres de la iglesia que se atrevió a decir esta frase que es muy conocida. La sangre de los mártires es en el hielo de cristianos. La primera lectura nos habla que después del mártirio de Esteban, los discípulos se dispersaron y empezaron a ir a diferentes partes. Pero al dispersarse significaba que más cristianos ellos iban a hacer, iban a llamar, iban a educarlos como cristianos. Esteban, sin lugar a dudas, es la futura de esta sangre de dar testimonio por Cristo. Y por eso su muerte creó que hubiera más cristianos en el mundo. Y nos dice la primera lectura que, bueno, pues, en Antioquía la comunidad fue creciendo. Llegó Bernabé y Bernabé fue a buscar a Saulo, a Tarso y se lo trajo también a Antioquía. Dice que enseñaron a mucha gente. Y ahí en Antioquía fue por primera vez donde los discípulos recibió en el nombre de cristianos. Yo me pregunto, mis hermanos, pensando en esta lectura, si esta situación que estamos viviendo en pandemia no podría utilizarse también para que nazcan verdaderos cristianos. Que este momento difícil, así como lo de los cristianos, que a lo mejor es de diferente manera. Estamos viviendo una pandemia, ellos están viviendo persecución. Que a lo mejor sea un momento para hacernos verdaderos cristianos de Cristo. Y de ahí en el nombre de cristiano, se ignores a Cristo. Y por eso yo creo que algo particular en nuestra vida como cristianos es conocer y seguir al pastor. Por eso dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Indispensable para todo el que se diga cristiano, escuchar la palabra de Dios. sentirse conocido por Dios y sobre todo ponerse en camino para vivir como Dios quiere que vivamos. Que esta sangre de aún mártires, que pudiéramos decir, todavía en nuestros tiempos existen. Porque la iglesia sigue siendo perseguida. Y la iglesia puede ser perseguida aún en nuestros propios lugares. Donde nosotros nos movemos, a veces podemos ser perseguidos por creer en Cristo. Que nada nos detenga, porque a lo mejor de la sangre, del esfuerzo, del trabajo, de los momentos difíciles, de los momentos difíciles, duros, nosotros podemos hacer semillero de cristianos. En este mundo que necesita cristianos que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Pues dirijamos al Señor nuestras oraciones e intenciones. Pedimos primeramente por la Santa Iglesia de Dios, para que quien esté llamado, de llamar y hacer más discípulos, lo haga con la entrega y dedicación, lo diernos al Señor. Te rogamos, Señor. Cuidamos por la iglesia, perdón, cuidamos por nuestros gobernantes, por los líderes de las naciones, para que luchen por justicia y paz, para que sus esfuerzos unidos puedan ayudar a formar este mundo y se viva el lugar de la justicia y paz, roguemos al Señor. Cuidamos también por los enfermos, por aquellos que sufren enfermedades no solamente físicas, por aquellos que tienen enfermedades mentales, enfermedades emocionales, enfermedades psicológicas, que ellos puedan sentir la mano salvadora de Dios en sus vidas y que puedan también experimentar la fortaleza que nace de Dios, lo que nos sabe, Señor. Señor, escucha nuestra oración. Cuidamos también por aquellos que, pues, viven en diferentes situaciones complicadas. Dicen que una de las situaciones que puede surgir, o esta situación de encierro, esta situación de la pandemia, de convivir juntos, puedes generar mucho estrés, mucha ansiedad. A lo mejor también dicen que una de las situaciones de las familias es la violencia familiar, las separaciones, las separaciones de visiones, el Señor anude en este evento a estas personas que sufren para que a través de su entrega a Dios puedan ser ellos testigos de Dios en el mundo y puedan ser servilleros de cristianos, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Ahora, en silencio, quisiera que cada quien ofrecerá sus propias necesidades. Por esas necesidades, por las que están también aquí en este lugar frente al altar, en las intenciones que nos han mandado, por esas peticiones y por las que hemos manifestado en silencio, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Dios Padre, de amor y de misericordia, guíanos por caminos nuevos. Enseñanos a escuchar la palabra, a sentirnos conocidos y a sentirte de manera radical. Y escucha estas oraciones que te hemos presentado, ya que las presentamos en el nombre de Jesucristo, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, Señor, venimos a ofrecerte este humilde pan, que es fruto del trabajo de la humanidad, y es signo de fraternidad, de esperanza y caridad. En el cuerpo de Jesús, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio guíe y ustedes sea agradable a Dios Padre y todo poderoso. Concedenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados con su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Amén. 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 y tal es la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la vida a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, señal, por toda la tierra, y por el Papa Francisco, por nuestro obispo José, y todos los pastores que creen en tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se tuvieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que aporten tu misericordia, invítenlos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia en todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, los apóstoles, San Antonio, Santa Rosa, y cuantos creen que me está a través de los tiempos. Medestamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar las alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la vida del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pues como familia, como discípulos de Jesús decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas el hombre, venga a vosotros tu reino, haga ser la voluntad de la tierra y como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, preciados por tu misericordia, como siempre, y desequitados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, a las malas de los cuales no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra en la sede de la paz en la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dénse a tanto la bien y en la paz. Amén. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Y en el santísimo sacramientos de la gente, os amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a quien nos escritó al mente a mi corazón y como si ya nos hubiese recibido me abrazo y te hubo de todo a ti Señor no permitas que jamás en la parte de ti Amén Oremos Señor y Dios nuestro escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcanza nuestras alegrías enteradas por Jesucristo nuestro Señor Amén Me siento muy lejos que estamos cerca hasta muy lejos este ¿Se van a ver algunos avisos? Primero de que este sábado tenemos un mensaje en nombre de las mamás vivas y difuntas el domingo es el día de las madres y se juntan ya las madres de México el 10 de mayo por este la fiesta también aquí del día de las madres de Estados Unidos este y bueno vamos a tener un rosario lindo a las 5 de la tarde pueden mandar a través del inbox en Facebook el nombre de las mamás y especificen si son vivas o son difuntas para que vamos a leerlas y para ponerlas en la sección que corresponde eso sería el día sábado a las 5 de la tarde vamos a repetirlo por Facebook y por YouTube también quiero decirles que también para hacer donaciones a la parroquia este pueden hacerlo ya online entrando a la página www.santarosacatholic.church y ahí en la parte de abajo aparecen donaciones online y ahí se tiene que registrar y poner sus datos este también para decirles que el día de mañana y el día de viernes y prácticamente todo el mes de mayo el Padre Feliciano va a dar un curso bíblico básico si alguien no se ha inscrito puede hacer un amor en este momento ya sea si alguien tiene al Padre Feliciano como amigo de Facebook mantiene ahí su inbox su nombre su email su teléfono le digan ahí y quieren ser parte del curso bíblico o en la página también en la página de Facebook en el inbox puede también ponerlo y especificar que es para el curso bíblico su nombre su email y su teléfono lo que va a hacer por través de Zoom que es una aplicación y necesita mandar este pues el link para eso también si alguien quiere mandar intenciones para ponerlas delante del Señor en las misas lo puede mandar por ya sea por correo normal a la dirección de la parroquia puede también traer su sobre con la intención adentro y ponerlo a través de la oficina en la rejilla para el correo ahí ponerlo directamente y nosotros lo vamos a agregar en las intenciones esas son las maneras no necesitamos dar donación simplemente pues ponga la intención y dice no se lee solamente se rean aquí y se rezan en todas las misas también si alguien tiene la decisión de poner velas vender velas viene a veces a comprar velas aquí a la parroquia no se venden individuales están vendiendo solamente por cama si alguien quiere comprarla pues llame a la oficina este y hay legales específicenes que quieren comprar una cama y le va a decir en que hora pueden venir a comprar las velas para que y cuánto va a ser el costo otra de las cosas que la mejor ayer se anunció este Esther podría poner el de youtube un poco para gracias perfecto bueno este ayer se anunció de que ya la diócesis ya nos dio el don mandó un comunicado acerca del nombre del párroco que va a asumir la parroquia Santa Rosa en el mes del primero de julio es el padre Alberto Barriola él fue ordenado en esta parroquia él fue perteneció a los soldados y él va a ocupar pues la parroquia de un párroco a partir del primero de julio es una persona que hasta nosotros sabemos muy dedicada muy entregada un buen predicador este muy querido lo que le están dejando de pasar de la parroquia este lo quieren mucho porque ha sido un buen pastor y pues yo creo que es bueno que alquilecemos a orar por él que nos unamos con la comunidad para orar por él para que pues venga con esta disponibilidad al Espíritu Santo y siga ayudando a esta parroquia a crecer a ser grande que es Santa Rosa para que siga siendo esta Santa Rosa la gran Santa Rosa de San Fernando este así que bueno se publicó ayer cuando lo recibimos pero fue la mesa de iglesia ahora la mesa de España pues bueno pues sigan orando por nosotros sigamos creciendo juntos y sigan contando nuestras oraciones para todos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sigas con ustedes y permanezca para siempre Amén pues miramos a nuestra madre y le saludamos diciendo Dios que sabe María llena eres de gracia que el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu bien de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en la alegría del Señor resucitado vayamos en paz demos gracias a Dios y paz en la bendecida noche Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!